que buena que bien esa derecha si hay intercambio ahí Ferrer ese resto blandito bueno pues ahí ya no puede llegar al de Rodic como le ha mareado ahí David vamos a ver ahí el paralelo bueno bueno donde clavó la pelota Rodic bueno pues una gran derecha de apoyo no 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 Uff, ahí atacó muy bien Andy Roddick Con el revés paralelo Un largo intercambio Tenemos de nuevo cómo consiguió Roddick Los dos jugadores se quedan con dos en este set Bueno pues, que suelta es todo Qué buena esa bola Cómo está moviendo a Roddick Jeremy Chagdy Vaya saque Y cómo pilló contra pie Roddick Uff, qué gran punto de Ferrer porque aquí Roddick Ahí abre, abre la derecha invertida perfectamente Se nota que estamos cerquitos del aeropuerto de Palm Springs Cómo cortó esa bola Cómo cortó esa bola David Que está corriendo por toda la pista Roddick se paró Y ahora el que ataca es el español Uff, ahí está la derecha Una más David a la red Cuidado con esa volea baja Llega Roddick, tira Roddick Y la volea de David Bueno El mejor punto del partido Es para el español Aplaudido con corrección por los espectadores Puesto que significa un momento delicado Para el tenista local Ahí vemos cómo llega Roddick Busca el pasillo y lo tapona perfecto Bueno, bueno Vaya cañonazo de Roddick Uff, vaya derecha soltada Roddick a la red por primera vez Cómo le dio ahí a la bola, increíble Ya Chau 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 ¿Cómo pasó esa bola? A la línea, David, y después cruzando. ¡Uh, qué buen resto, qué buen resto, Fabric! ¿Dónde es la faena en este set? Con un ace. A ver si lo evita David. Bueno, pues imposible. Imposible, ¿cómo ha sacado aquí Andy Rodic? Lo decíamos, aquella derecha que envió lejos de pista. Bueno, esto no es lo habitual de Rodic, que juegue con esas bolas tan altas. Bueno, pues ahí ataca Ferrer, se defiende Rodic muy bien con el revés. Vuelve a machacar David, vaya a punto. Ahora contraataca Rodic, y encuentra el hueco David Ferrer, vaya puntazo. El público aplaude porque ha visto aquí un duelo tremendo, Rodic aguantando al límite. Sabía que era un punto importante para minar aún más la moral del español, pero Ferrer, ¿cómo ha resistido? Llega David. Ahí puede atacar. Ahí tiene la derecha de ataque, ahí tiene la derecha de ataque, la clava en el fondo de pista. ¡Qué buen resto, qué buen resto de Andy! El resto de Rodic, que vuelve ahí a impresionar en la media pista. ¡Llega David! ¡Increíble! Si llega ahí David, si llega ahí David, pero no consigue que pase la... Tiene que acabar este partido y a continuación tiene que venir otro encuentro del cuadro femenino. O sea que es posible que se retarde la aparición en pista de Nadal. Cuando aquí Ferrer quiere volver a ser agresivo. Ataca en la red, llega Rodic, ahí lo tiene, el punto. Bueno, pues todavía Ferrer, todavía Ferrer. Cara a cara en la red y al final Ferrer rebata el punto. Bueno, espectáculo y del bueno en el que estamos viendo en este partido. Aunque aquí Rodic dio facilidades, podía haber machacado antes. Pero esa es la gran cualidad de David, ¿no? Se da por vencido cuando otros jugadores se hubieran quedado clavados en el fondo. Y tampoco hubiera sido...